Hola, muy buenas tardes. Comenzamos el informativo. Esta misma mañana se han dado por finalizadas las obras de construcción de la acera de la carretera LR 115, que en Arnedo constituye el último tramo de la avenida Reyes Católicos. Hablamos de un tramo que finaliza en la rotonda de Rivero. Las obras iniciadas por el anterior gobierno regional han construido una acera en el margen derecho de la carretera con el objetivo de dar seguridad y dinamizar el tránsito en la zona. El alcalde de Arnedo ha acompañado a José Luis Rubio, consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica, en la visita de fin de obras. Da la casualidad que el propio Rubio era concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Arnedo en el momento de inicio de esta obra que finaliza como consejero del gobierno de La Rioja. La acometida del Ejecutivo Regional ha sido la de la construcción de la acera y las canalizaciones. Ahora será tarea del Ayuntamiento de Arnedo finalizar la puesta en marcha del alumbrado en la zona que se finalizará con los presupuestos del año que viene. Nos encontramos en una obra que ha mejorado la seguridad de todos los viandantes y es lo que pretendía en un primer momento la consejería. Nuestra consejería de sostenibilidad ha finalizado esta obra y como pueden ver la obra costa de 415 de mejora en una acera con la seguridad pertinente. Los refuerzos de la acera también se habló con los vecinos para que ellos en su propiedad levantaran muros e hicieran que esta acera todavía creciera en anchura y como bien decía el alcalde los que podemos hacer uso de esta acera durante nuestro tiempo libre pues hemos se demuestra que el día a día ha dinamizado muchísimo la zona y genera tránsito de viandantes a cualquier hora del día. Como les digo 415 metros de mejora con un presupuesto de unos 190 mil euros obra que realizó canal red y como bien también dice como algo antidótico en la que la suerte que tenemos y lo que hay que intentar hacer ver que las administraciones tanto autonómica como local en algún momento dado cuando se pone una obra en marcha pueden tener colaboración. Esta fue una de las peticiones que el ayuntamiento hizo ya en el anterior mandato una petición que se vio reforzada a través de una moción en un pleno que presentó el popular que fue lógicamente apoyado por todos los grupos y unas obras que se licitaron y adjudicaron en torno al mes de mayo del año 2019. Son unas obras fundamentales, unas obras muy importantes porque vienen a cubrir pues un hueco que existía en esta zona y que fundamentalmente tiene que ver con la seguridad vial. Sabéis que esta es una zona muy frecuentada por viandantes, muchísimas personas que les gusta pasear por esta zona y no había acera por donde hacerlo, por lo tanto había una inseguridad tremenda. Aparte de este que es el primer objetivo que cumple esta obra, también explicar que comunica perfectamente lo que es el núcleo urbano desde Avenida Reyes Católicos con la rotonda de Rivero que también se acometió en la legislatura anterior y que también completa todo el anillo con Avenida de Numancia y Paseo de la Constitución en lo que llamamos en su momento la tercera fase.